amigos miren hoy vamos a jugar buffalo gold revolution se la saben lunes de buffalo ahí hay 230 pero 100 dólares son míos aquí ok y los otros son son este 130 del casino vamos a ver si podemos convertir ese dinero en nuestro dinero y a ver si nos caen esas gran poderosas monedas mis amigos vamos a empezar de 225 vamos tres de esas moneditas estoy jugando hoy en el spot se llama spotlight 29 casino creo que se llama no vengo muy seguido a este casino nada más que voy a visitar a la familia mexical y paramos aquí a ver buffalo me gusta que te vas a aportar maravilla con nosotros vamos tres monedas o esos gran poderosos multiplicadores amigos para los que apenas me están siguiendo este los lunes este un lunes y un lunes no juego las máquinas de buffalo puede ser en diferentes máquinas de buffalo con la pues a ver si un día nos caerá esa suerte de agarrar las 15 de estas de agarrar las 15 buffalo heads nueve por ocho si me gusta que bonitas letras mis amigos que bonitas letras big win tomate derechazo buffalo ok tratamos arribita creo que esta máquina para solo lo suave de esta máquina es que hace eso en la otra que tiene moneda si tiene moneda si tiene moneda danos algo de maravilla buffalo demuestra que eres el number one a ver danos algo de maravilla a ver danos algo bien 7.50 vamos nosotros ocupamos esas cabezas de buffalo amigos 6 dólares ok otro danos unas cabezas de buffalo buffalo voy a empezar con algo ahí está que buenas orejas tiene el buffalo amigos nos dio danos otra vez cabecitas de buffalo danos otra vez demuestra que buenas orejas tienes buffalo vámonos danos otra vez esas cabezas de buffalo ok te fallaron las orejas pero empezamos con cinco amigos eso es muy bueno ahorita ahorita ocupamos que nos caigan moneditas demuestra pablo lo que te has aportado de maravilla con nosotros déjate un poquito para atrás amigos muestra que eres el number one muestra que eres el number one no le gustó a mí que le dijéramos que no se estaba apareciendo se conectó la cámara un poquito más grande para que se mire todo supamos que conecte algo 7 ya tenemos 7 amigos otra moneda otra ahí está si me gusta no te me desesperes máquina no te me desesperes la cosa es tranquis la cosa es tranquis aquí lo suave esto también se puede convertir en buffalo pero no quiso la máquina oh perdón disculpen ahí está ok vámonos estamos en 7 amigos y tenemos 23 juegos bueno estamos en 23 ocupamos más monedas vamos que conecte un buen juego uy buffalo no conecto amigos uy 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 está buena 3 juegos más amigos uy faltó uno aquí está bien está buena con esa 86 dólares el último juego ok 86 dólares ahí está ok muy bien si me gusta buffalo amigos pues ahí ahí ya se acabó el free play empezamos con 100 dólares míos y los 130 a ver qué pasó y los 130 era del casino nos cayó nos cayó unos gran poderosos free games y también nos conectó una hilera de buffalo pero vean muy bien que nos volvieran a caer esos púfalos o esos juegos gratis vamos a lo hazlo hazlo una vez más una vez más buffalo muestra que nos lo puedes dar otra vez muestra que eres la máquina del buffalo la number one ya están saliendo muchas moneditas nomás las dos monedas amigos están saliendo nomás dos monedas cuatro monedas amigos cuatro thank you buffalo thank you vámonos ok aquí se puede poner más 15 jueguitos vamos a empezar con 15 juegos ahora ocupamos buffalo heads amigos demuestra que nos los vas a dar ok tres dólares está bien vámonos queremos buffalo heads amigos tenemos 15 juegos ahí está la peinera thank you buffalo vámonos por más danos buffalo heads nos dio juegos gratis pero a ver si se porta de maravilla ahorita con vamos a defender la cámara un poquito amigos ustedes saben acomodarnos ponte de maravilla con nosotros y te vas tú derechazo ahí está dos vámonos más no te me canses no te me canses no te me canses no te me canses ahí está la número tres tú puedes tú puedes tú puedes ok ahí está número tres el dos está bien está bien vámonos danos monedas buffalo danos monedas número cinco amigos ocupamos moneditas ok ahí está ahora danos monedas buffalo monedas demuestra que ahí las tienes para nosotros demuestra uy buena si no nos da tres y tres está buenísimo ok un número tres hazlo buffalo un número tres uy te fallaron las orejas pero thank you oh está buenísima 30 por 4 amigos oh ok me gusta qué bonito buffalo qué bonitas letras amigos qué bonitas letras thank you buffalo thank you ahí te va faltan cinco juegos más amigos estamos en la número nueve danos moneditas buffalo 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 no teme no teme canses danos monedas buffalo buffalo dos juegos más amigos tú puedes buffalo ay ay buffalo el último juego amigos ahí va el último ok no no pues 200 dólares vamos a los deportantes de maravilla ahora con nosotros de maravilla nunca había agarrado así cuatro monedas creo que es la primera vez ok 500 dólares así me gusta así me gusta ok ok a ver imagínate que se lo hiciera otra vez mi gente ya dos juegos gratis los que tienen tiempo siguiéndome saben que el lunes de buffalo eso no es normal que me esté pasando mi gente no es normal pero ya nos estamos acercando a las 15 buffalo es entonces que buffalo va a ser que nos los puedes volver a dar amigos miren me voy a retirar allí ok miren pues empecé con 100 dólares míos y los otros 130 eran de free play este y pues me voy a retirar con 450 dólares ok este báfalo se portó de maravilla con nosotros nos dio dos juegos gratis y pues espero les haya gustado me voy a llevar me voy a llevar me voy a llevar estos 451 que son 351 realmente los 100 dólares son míos espero me ha podido haber ganado un like un comentario una nueva suscripción si no te has suscrito al canal y pues muchísimas gracias por todo ese apoyo que me brinda buffalo thank you que no me ganaste ok mis amigos nos vemos para el próximo video feliz lunes nos vemos bye bye